¿Qué es la verdad y decirla? Buscar la verdad y decirla es un derecho y un deber. Decir no a las mineras y a las empresas de hidrocarburos implica un mundo sin metales, sin minerales, sin petróleo y sin gas. ¿Te has puesto a pensar cuánto de tu vida depende de estas actividades? Imagina, una emergencia sin celular, un viaje sin medio de transporte, salvar una vida sin bisturí. ¿Sabías que incluso para las energías renovables se necesita de la actividad extractiva? Hasta la pelota que usamos para jugar al fútbol es un derivado del petróleo. ¿Alguna vez habías pensado que la vida como la conocemos hoy sería imposible sin las industrias extractivas? No tenemos que elegir entre el mundo que conocemos y una producción extractiva sustentable. Hoy, en América Latina y el Caribe, hay ejemplos donde todos se benefician y se protegen la tierra. Nuevas tecnologías, mejores prácticas entre gobiernos, comunidades e industrias. Donde las actividades extractivas sí generan oportunidades porque el sector extractivo responsable es desarrollo. Entérate de las mejores prácticas de los tres actores, sociedad civil, gobierno e industrias extractivas. Entra a la plataforma del Grupo BID WeConnect3.